¿Qué es la licencia de conducir digital? ¿Para evitar tener la licencia en la billetera o por ahí si te la olvidás en casa, digamos, permite tener esta aplicación, la licencia, para mostrarla en el teléfono? Sí, es así. O sea, reemplaza a la licencia física, a la tarjetita, pero no reemplaza el trámite. El trámite hay que hacerlo de la manera convencional. Es decir, todo el trámite de obtención o renovación de la licencia nacional de conducir se tramita en los centros habilitados para ese fin, en este caso en la Municipalidad de las Parejas, como se viene haciendo habitualmente. Lo que esta aplicación digital permite es tener la posibilidad de exhibir en un control nuestra licencia a través de nuestro teléfono celular. En el caso de que no la tengamos de manera física, la tarjeta entre los documentos que llevamos en el vehículo. Pero bueno, vale la aclaración porque solamente es una forma más de demostrar que uno tiene la licencia, está vigente y no tiene ninguna condición o medida impuesta sobre nuestra licencia de conducir. Pero viene bien aclarar de que el trámite, cuando tenés que renovar o hacerte la licencia, se hace aquí en el Departamento de Tránsito. Sí, es así. Además porque el trámite justamente es tratándose de la primera licencia o de la renovación. Tiene una serie de pasos y exámenes de formación y evaluación que hay que cumplir para cada caso. Y bueno, se hace aquí justamente con toda la documentación que se debe presentar. ¿Ha cambiado un poco el modo de obtener la licencia? ¿Ya se rige por un formato nacional? Nosotros estamos incorporados al sistema nacional. Por eso, digamos, se hace con todos los pasos que reglamentariamente exige la normativa nacional y leyes provinciales que adhieren a la misma. Que consiste, como muchos saben, en la documentación que se solicita para cada caso. Y el examen médico, el examen psicofísico, el examen práctico, bueno, y toda la papelería que cada uno debe presentar. Pero que está, digamos, muy bien articulado por todo el personal que trabaja en el trámite de licencia de conducir. Que trabajan otorgándole turnos y horarios a cada persona que viene a iniciar su trámite de licencia. Y que además tratamos justamente de que sea de la manera más ágil y sencilla posible. Dándole a la persona toda la información de lo que debe traer, los días que debe venir. Para eso contamos con todo un equipo de trabajo que desde hace ya mucho tiempo viene atendiendo a los vecinos que vienen a tramitar su licencia. ¿Han aumentado mucho los costos o no tanto? Han tenido un incremento, sí. Precisamente los costos que actualmente tienen es para la primera vez y para la renovación. El trámite habitual es de 1.035 pesos y la renovación para los mayores de 71 años es de 575 pesos. Después tiene algunos adicionales para algunos casos particulares de algunas licencias con características especiales. Bien, no tanto, yo por lo que recuerdo de valores anteriores no es tanta la diferencia. No, estaba en casi 900 pesos y ahora se ha elevado a 1.035. Lo que quería destacar también es justamente que ante esta situación de la medida de fuerza que ha dispuesto la organización sindical de los trabajadores municipales, el personal de esta dependencia arbitrió a los medios para que aquellos vecinos que tenían turnos para su trámite de licencia durante los días martes y miércoles pudieran adelantar esas tareas y si realizaron durante el día lunes, durante la mañana y la tarde, fueron convocados y todos asistieron para poder avanzar en su trámite y no estar demorados con eso, porque bueno, en muchos casos la persona está pendiente con el vencimiento de su licencia y tiene que seguir con sus actividades normales. Gracias.